¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Familia de amigos! ¿Y no vas a poder plantar esas cosas? ¡Tú lo haces por mí! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Saca este palito! ¡Mira! ¡Pero tengo pereza! ¡No, no, no! ¡Pereza nada! ¡Saca el árbol este! ¡Sácalo, sácalo! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Pero que sigas apretando! ¡Está muy duro! ¡Está muy duro! ¡La mano se la tiene que endurecer! ¡Ahí está! ¡Venca! ¡Ahí tienes uno! ¡Ajá! ¿Y qué hago? ¡Ahora con eso! ¡Mira, aprieta la E! ¡Mira, mira! ¡Lo puse en el piso! ¡Lo haces! ¡Agárralo, agárralo! ¡Ok! ¡Aprétala E! ¡Sí! ¡Y pones la maderita en la fabricación! ¿En la cabeza? ¡No, no, no, tonto! ¡En la fabricación a la derecha! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ahí te va a dar tablones de madera de roble! ¡Y la sacas toda! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡La tengo, mira! ¡Ahora vamos a hacer una mesa de crafteo, ¿sabes? ¿Mesa de crafteo quién? ¡De crafteo! ¡Mira! ¡Agarra! ¡Aprétala E! ¡Ok! ¡Sí! ¡Agarra la maderita esa! ¡Sí! ¡Y pones una en cada lugarcito de esa fabricación! ¡Que son cuatro! ¡Ah! ¡Una la cabeza en el piso! ¡No, no! ¡No, esto enojo! ¡No! ¡No, por favor! ¡No puede ser tan luz! En fabricación, a la derecha, tienes cuatro nuecesitos ¡Ajá! ¡Sí! ¡Una en cada uno! ¡Y vamos a ver qué te sale! ¡Uno! ¡Ahí lo tengo! ¡¿Qué?! ¡Mira! ¿Qué hiciste? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Es una mesa de crafteo! ¡Es una mesa de crafteo! ¡No, Timo, 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 Timo! ¡Ah! ¿Qué? Espera, que no... Mira, mira, bailo con la... Bailo así y el otro no se mueve ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un tático! ¡Escucha! ¡Eso es un palito! ¡Ah! ¡Eso se hace con uno y uno de madera! Estás tenés que poner uno y uno y al lado uno y uno también ¿Entiendes? ¡Uuuh! ¡Ya, ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, tú puedes! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! Entonces, le doy aquí... ¡Sí! ¡Acá! ¡Sí! ¡Y luego este! ¡Muy bien! ¡Sí! Ponlo aquí en el piso, ponlo aquí en el piso ¡Pero eso se come! ¡No, no, no, no! ¡Timo! ¿Qué haces? Que no, que no se come Perdóname Escucha, aquí tienes que hacerle clic derecho ¡Sí! ¡Halo! ¡Ajá! Y se te abre un menú, ¿viste? ¡Sí! Con una fabricación mucho más grande que la anterior ¡Oh, mi cabeza está explotando! ¡No, no, no, no! Ahora agarra los tablones y pones... Bueno, ya tienes palitos Así que lo que vamos a hacer ahora es Con esos palitos pones Uno Y dos En el medio Dos La parte de abajo Y pones Uno, dos y tres Arriba de todo En fin ¡Uno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué te salió? ¡Esto! ¡No! ¡No! ¡Esto es para pelear! ¡Mira, es fuerte! ¡No, no! ¡Eso es una asada! ¡Mira, escucha! ¡Haz clic derecho en el piso! ¡No! ¡Que sí! ¡Ay! ¿Qué hace? ¿Vamos a ir a otra dimensión? ¡No, tonto! Fíjate lo que hace Yo te lo digo A ver ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¿Qué es eso? Pero ven aquí Es solo tierra que... Es tierra arada Con la asada Porque eso es una asada ¿Entiendes? ¿Y se come? Esto se come, mira Esto, esto se come ¿Ah, sí? A ver ¡Haz clic! ¡Haz clic! ¡Puede querer! ¡No, no, no! ¡Escupe, escupe, escupe! ¡Escúpelo! ¿Pasó? Lo escupí, míralo ya ¡Oh, míralo! ¿Qué te pasó? No te lo podías pasar Es que es un pico ¿Cómo te vas a comer un pico? ¡Pero tú me dijiste! ¡Ay, no! Eres un tanto especial, tío Escucha, con ese pico Ven, mira Ajá Vamos a hacer un cosito aquí Aquí Sí Vamos a hacer así Pero no dañe la tierra Ella tiene sentimientos Puede ser Pero no te ha comprobado Así que sigamos, vamos Aquí Ahí está Sí, pero ¿Dónde vamos a ir? Tenemos que cavar un pozo Para agarrar piedras Eso lo hacían mis ancestros Para tomar agua Tú eres el único que puede agarrar piedras Mira, aquí hay piedras Aunque no veo absolutamente nada Pero ¿La piedra con qué se rompe? Con el pico que tienes en la mano Ah, bueno Fera, tenemos que Con el pico ¡Ahí voy! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes que dejar apretado ¡No pica! ¡No pica! ¡Oh, eres muy noóptimo! No, no Yo rindo, me rindo ¡Ay, perdón! Toma ¿Era con esto? Hazte una casa con eso ¿Una casa? Sí ¡Oh, no! ¿Tú quieres que yo me haga una casa? O sea, yo De hecho, ahí tienes tu casa Mira, ponle un techo y listo Te vives allá adentro Eres muy noó Pero No te vayas, por favor Espérame No, no estoy aquí Estoy adornando Tú a la casa ¿Me lo prometes? Claro, claro Aquí Dale Tú a la casa del tío Ponle las paredes ¡Oh, las encerró! Ahí quedaste ¡Chao! Nos vemos No, pobrecito Ven aquí, ven aquí ¡Ah! ¡Ah! No podías ¿No me escuchabas? No, no te escuchaba Porque no hacía abajo, tonto ¡Ay! ¿Por qué? Sube, sube Me querías dejar abandonado No No Ahí está Eres muy... ¡Hola! ¡Escucha! Esa... Esa alarma Pero... ¡Sí, sí! Esa alarma ¡Pero tengo miedo! ¡Abrázame! ¡Abrázame, abrázame! ¿Pero qué te voy a abrazar? ¡Vamos, vamos! ¡Tengo miedo! Pero esa alarma no es la de siempre ¿Qué pasa? No entiendo nada ¿Eh? Esa es nueva No sé No hay la de siempre Le cambiaron el sonidito Espera que no sé dónde estoy Voy a subir arriba de los árboles Porque no sé la verdad ¡Ya te sigo! Creo que estoy perdido A ver Desde las alturas lo vemos todo Por aquí tiene que ser Por aquí ¡Ya te sigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, tuya! Ya está mi casa, vamos ¡Sí, sí, sí! ¡Corre! Ven, corre aquí Corre por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Estamos al lado ¡Guérdamela, guérdamela, guérdamela, guérdamela ¡Guérdamela, guérdamela, guérdamela! No, no, no Tranquilo, tranquilo Guarda con ese árbol que te quiere comer ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Me tengo miedo! Guarda con ese cabello que te quiere comer ¡Ah, todo te quiere comer! ¡Ves! Si yo fuera Si yo pudiera me lo comería ¡Oh, oh, sí, es verdad! Suena por aquí ¿Qué alarma esa trucha? ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Quién? 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 ¿Quién eres tú? ¡Hola! 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 ¿Quién eres tú? Estoy triste ¿Por qué? Estoy muy triste ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¡Tienes alas! ¡Eres una super bebé! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué te pasa? Hay una cosa fea Hay un demonio feo Eso, persiguiéndolo Pero Se escapó de mis brazos Pero Pero Y quiero que por favor me ayuden ¿De dónde vienes? Yo vengo Del cielo ¿Del cielo? Del cielo Ah, ¿por eso? Ah, eres un ángel Soy una angelita Para ti, tonto Uy, pero ¿por qué hablas como hombre de vez en cuando? A ver ¿Por qué soy una angelita? O sea, soy una angelita bonita ¿No me ves mis ojos? Mira mis ojos Mira, mira Es muy bonita, sí, es verdad ¿Pero dónde está ese demonio? Lo voy a matar Está Está en el pueblo En la mitad de todo De verdad Tengo mucho miedo Por favor, ayúdame Ya vengo, ya vengo Lo voy a matar Ayúdame Lo voy a matar muy fácil Ya, baby Por favor, corre, corre Vamos, Timo Ven, ven, vamos Vamos a matarlo Ven Corre, corre, Timo Ah, ah Estoy acá Estaba tomando agua en tu casa, Milo ¿Qué hacía tomando en mi casa? Tenía hambre Está ahí, está ahí, está ¿Dónde, dónde? Allá, mira Lo ven Vamos a pelear Vamos a pelear Sí, sí, sí Venga aquí A ver Corre, corre, corre Tú, hombre, gigante ¿Qué quieres? ¿Qué quieres aquí? ¿Qué vienes a buscar? Tonto ¿Qué haces? ¿Por qué me dispara? ¿Qué pasa? Aquí no viene nadie, tonto Aquí yo soy el que manda ¿Ok? ¿Te parece bien? Yo mando Toma, toma Yo mando Nadie más manda Toma Toma Pega muy fuerte ¿Qué haces? Toma 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 No, no ¿Quién me va a matar? ¿Quién me va a matar? ¿Quién me va a matar? No Por favor No funciona No No quiere funcionar No funciona mis poderes Toma ¿Qué haces? Mis poderes no funcionan Toma Toma ¿Qué haces? Toma 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 Me duele ¿Qué pasó? Me duele ¿Qué te pasa? Ah, no Tengo hambre Ese demonio Párate, párate Encima te hace creativo, tramposo Yo me paré Estoy aquí Aquí estoy No te podía pegar No sé qué pasaba Escucha No, no, eh Escucha No podemos hacer nada Yo iría a pedirle un consejo El consejero, ¿sabes? Sí, por favor Yo quiero derrotar esas cosas A ver si tiene una poción para transformarnos en, por ejemplo, en superhéroes O, aunque ya lo somos, pero, pero más fuertes Como el increíble Calc O Sonic.h, no sé, algo El hombre araña Sí Es verdad A ver, vamos El hombre araña Corre, corre ¿Dónde vive el consejero? Aquí, aquí vive el consejero Mira Vamos, vamos, vamos Consejero 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 ¿Estás en invisible, consejero? Está aquí, mira Acá abajo ¿Dónde está? No Consejero Que no está ahí No, no está Guarda, no te caigas No, no Ahí, ahí ¡Tensé! ¡Ulo! Sube, sube, sube 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 ¿Dónde te fuiste? ¡Aquí está! ¿Te lo quita? ¡Ulo! Puse una transformación Yo sabía que la iba a dejar ahí ¡Sí! El consejero ni está Vamos, ven Espérame Espérame ¿Sabes que la podemos transformar? ¿En qué? ¿En qué? En ángeles ¿Qué? ¿Qué le robas? Es mi amigo Juan Nos podríamos transformar en ángeles Porque ella era un ángel Y venía luchando contra el demonio ¿Sabes? ¡Uuuh! Es verdad Tienes razón Yo quiero transformarme Nos transformamos En ángeles ¡No! ¡Muola! 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 ¿Qué haces? ¡Soy un ángel! ¡Mira mis plumas! ¡Pero por... ¡Ay! ¿Pero por qué vuelas? ¡Estás tirando plumas! ¿Quién? ¡Tú! ¡Ay! ¡Yo también soy un ángel! ¡Pero mira! ¿Cómo haces para volar? Volando Mira ¡Pero ¿cómo? No sé ¿Cómo? ¡No sé! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! Ven, ven ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Oro, oro! ¡Ahí está! ¡Ven la cuerda! ¡No te vayas a darle rima, tonto! ¡Eres un ángel tonto todavía! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Qué tonto que eres! ¡Oh, oh! ¡No te he jugado! ¡Vamos a matar al maldito demonio ese! ¡Somos ángeles ahora! ¡Somos poderosos! ¡Vamos! ¡Somos poderosos! ¡Vamos! ¡¿Qué te pasa demonio tonto?! ¡Ven, bestia! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Pero! 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 ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Demonio tonto! ¿Qué te piensas? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Mira estas alas! ¡Qué hermosas! ¡Mira, sí! ¡Me veo guapo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a decirle! ¿Y se comen? ¡Vamos! ¡No, no se comen! ¿Qué estás diciendo? ¡Aaah! ¡No! ¡Si se comen! ¡No, no se comen! ¡Aaah! ¡Vamos a decirle! ¡Vamos a decirle a esa angelita que ya está todo resuelto! ¡Sí! Se puede volver a su lugar en el cielo. ¡Vamos! ¡Es verdad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vas galletas de ángeles! ¡Sí! ¡Puede ser! ¡Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo! ¡Nada puede separarnos! ¡Nada! ¡Y si estás comiendo tierra! ¡Tratas!